A ver, más asuntos. A mí también me gustaría hablar... Hombre, perdona, aquí se ante este hombre una pregunta referente a un comunicado que ha habido de la plataforma. Yo creo que lo hagas tú esa pregunta. No, yo he visto por ahí un comunicado y... No sé, en un medio de comunicación y... Y como Salvador y Carlos... No sé, como Carlos y Salvador pertenecen a la plataforma, supongo que se lo ha decidido ahí. Pero en esa pregunta iba, ¿por qué? Además, a mí me dices tú las cosas claritas. A mí no me dices media tinta. Había un comunicado firmado por quién. Bueno, bueno. Las cosas muy claritas. Tú te diciendo que hay un comunicado firmado por Juan Segura y que si ese señor es portavoz o no es portavoz de la plataforma. Pero, ¿por qué crees tú que me interesa a mí Isabel Ezeb? Ah, yo no lo sé. Tú estabas preguntando aquí antes cuando estábamos cerrados. Y yo pregunto, yo las cosas me gustan así, de cara. Después de haber dicho eso, ¿eso no es? No, vamos a ver. Que yo sepa, Juan Segura no es portavoz de la plataforma. Porque ha habido portavoces accidentales. Yo fui una vez a un portavoz accidental y yo creo que salí bien accidentado. Yo creo que salí bien accidentado. Pero vamos, nombrado así, yo espero que, ya que se está comentando aquí, que en la próxima reunión que tenga la plataforma, que nombre un portavoz oficial. Y que no sea ni Juan, ni Pedro, ni Curro cuando Sarte la mata. Y a mí que me da, y en esto quiero yo un poco también meter baza, ¿no? A mí que me da que esto de la plataforma es, como decía Juan Carlos antes, una especie de ente en el que después no se sabe exactamente qué es, ¿no? O no. Una entelequia. Una entelequia. Más con ente, una entelequia. Pregunto, pregunto. Mi trabajo es preguntar. Es que el problema, hay mucha voluntad, ¿no? Pues de personas sueltas, como Salvador, como yo, colectivos, las madres del barrio han luchado mucho y tal, pero... Digo ahora, ¿eh? Digo ahora, ¿no? Date cuenta que para llevarlo tiene que haber siempre una organización y alguien detrás, ¿no? Entonces igual ese afanamiento, igual, aparte por interés, por supuesto, de los grupos políticos y tal, ahora mismo está muy difuminado. No tenemos esa consistencia, tiene razón, igual que hace tiempo, ¿no? Respecto a lo que dice Salvador, sabes que antes del verano, la última reunión que tuvieron la plataforma, se acordó el tener una reunión, que no vino el Partido Popular, pedir una reunión con todos los grupos políticos para que, estando unos delante de otros, nos explicaran dónde estaba la pelota, el tema de los terrenos y tal, a ver, está en terreno de la Junta, está en la Ayuntamiento, a ver, que nos explicaran, pero tienen que estar los dos defensores para que, porque si solo escuchamos a uno, va a echarle la culpa al otro, tienen que estar los dos. Bueno, esta reunión se metió el verano, no llegó, no llegó, no llegó, y al final se volvió a solicitar, y recuerdo que a mí me llamaron el día antes justo, de que venía de vacaciones, que tenía reunión, y digo, pues mira, yo voy mañana, estoy fuera. Y hubo una reunión que solamente acudieron Izquierda Unida y el PSOE, el Partido Popular no acudió, luego, por supuesto, tampoco nos enteramos de nada. Entonces, vamos a ver, yo me imagino que lo suyo sería recuperar esa trayectoria ahora después de feria y a ver si de una vez tenemos esa reunión y que nos podamos enterar más bien el pueblo todo, a ver, ¿cómo está esta situación? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los terrenos? ¿Ustedes? ¿Aquellos? ¿Dónde están? ¿Los papeles? ¿Dónde están? Muy bien, mejor Antonio. A mí me... Yo te voy a comparar después con una metáfora de un político. No, aquí te suena el rurru. No, yo no lo digo. Es que... Yo tengo curiosidad por ver los programas electorales, porque ya mismo, bueno, ya mismo, falta todo el mundo, pero bueno, ya mismo tendremos programas electorales de las diferentes fuerzas políticas que van a concurrir a las municipales. Tengo curiosidad por ver qué es lo que van a poner ahí los programas electorales. Si van a poner hospital comarcado, si van a poner share, o si van a poner hospital de Nueva Planta, o si van a poner... A ver, ¿no? Sí, a mí todo lo que... Mira, yo te voy a decir una cosa. No sé si vendrá al cuento o no. Ha habido un señor jefe de gobierno, que lleva ya creo que más de 40 años gobernando en su nación, y acaba de decir este señor que su forma de gobernar no es transportable a ninguna nación, porque no ha tenido éxito ni en Cuba. O sea, que el señor Fidel Castro ha dicho esto. Sí, sí, sí. Yo digo que la plataforma, yo creo que el método que tiene no es transportable a ninguna otra plataforma, porque ni en ella misma tiene éxito. Yo creo que aquí... Muy bien traído, ¿eh, Salvador? Hombre, tengo chico. Muy bien traído. Me sorprende exactamente. Hablando de una cosa, tenía apuntado aquí el gobierno de Fidel Castro, que no ha improvisado. Lo leí, lo leí de la de Fidel Castro. Yo quería... Ah, bueno, acaba, acaba, acaba. Espera un momentito, que tengo aquí un cartelito, y yo la verdad... Un cartel de feria. Yo no, vamos, yo soy un poquitín daltónico, lo digo de antemano. Pues entonces, malvado. Pero a pesar de que soy un poquito daltónico, no soy tonto. Yo veo que aquí los colores están un poquitín, no sé si es que le ha faltado tinta al impresor, porque el autor de la obra tiene que estar diciendo, oye, yo no me he comido tanto los colores. No sé si es que... Sí, no, efectivamente, hemos podido escuchar, hemos podido escuchar que el autor, que es Agustín, Agustín Barrera... Ah, yo no conozco al autor. No está como muy convencido de cómo han quedado las cosas. Ahora que tú lo has nombrado, sí lo conozco. Pero vamos, que yo no sé quién es el autor del cartel. Más quizás en el cartel que en el díptico este que han editado. Total. De todas formas, el cartel a mí me gusta. A mí también me gusta, ¿eh? A mí también me gusta mucho. Ha sido una gran elección. Además está la gitana hecha para atrás, que no está hecha para atrás. Está hecha para atrás, es una gran elección. Creo que es un duende, hombre. Hombre, claro. Escucha, yo quería comentar, como lo que ha dicho Juan Antonio ahora, a ver qué es lo que van a plasmar los grupos políticos. Oye, perdón, un segundo. Todos estos políticos que estamos criticando, que tú has dicho en las próximas elecciones, los proyectos van a hacer cada uno, esos mil euristas que iban a entrar al ayuntamiento y iban a poner los sueldos a mil euros del concejal, ¿van a seguir ellos cobrando mil euros después? Vamos a ver si lo ponen en el programa. A ver, ¿no? Yo espero que lo pongan. El que lo ha pedido lo pondrá en el programa. Yo siento que el alcalde va a cobrar mil doscientos euros y el concejal los ochocientos. Yo creo que lo pondrán. ¿Y si yo estoy trabajando, trabajando dos mil euros, yo me voy a ir al ayuntamiento cobrando mil? Bueno, no sé. Ya veremos, ya veremos. Es que vayamos a predicar ahora con las cerdas del vecino. No, yo hoy te lo voy a dar bien dado, ¿eh? Que el tema... Somos un pueblo sin alcalde, ¿verdad? No tenemos alcalde. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Podríamos ahorrar el sueldo del alcalde. Déjame acabar el argumento que te iba a poner sobre el hospital y las próximas elecciones, porque ya sabemos bien claramente, ¿no? El PP se ha definido hospital comarcal, AMA pide un hospital comarcal, SOE lo dice claro, o un CHARE, Izquierda Unida se ha quedado en hospital de Nueva Planta. El otro día yo rebuscando, que me gusta a mí esto navegando por internet y tal, me encuentro con una proposición no de ley que se presenta el 7 de mayo por el parlamentario Gordillo de Izquierda Unida, en el Parlamento Andaluz, pidiendo un hospital comarcal, comarcal, por escrito, para Lola del Río. A mí me gustaría que se definieran, Izquierda Unida, en unos sitios pide hospital comarcal y en otros sitios hospital de Nueva Planta. Juan Manuel Sánchez Gordillo ha pedido un hospital comarcal, Guimorón. Bueno, aquí sí, aquí ya te digo que el Lola del Río ha pedido hospital comarcal, bien claro. Bueno, en fin, tenemos muchos temas de los que hablaron. Por cierto, lo del cartel, ¿qué os parece? ¿Qué te parece lo del cartel de feria, Carlos? No está mal, ¿no? Es un cartel muy sencillo, pero es muy agradable a la vista y tiene un contraste de colores muy bonito. Sí, sí, a mí me gusta. Que yo hice el original y me parecía que aquí había algo más. El original está expuesto en el escaparate, ¿no? Sí, por eso. De turismo. De informe de turismo. Efectivamente. Vamos a recibir una llamada de teléfono que tiene que ser breve porque ya estamos finalizando. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, vecina. ¿Qué pasa? Aquí hay una silla vacía, vecina. Sí, ¿no? Hay una silla vecina para ti. Bueno, pues habemos muchos parados. Pues... No se ha escuchado, no se ha escuchado, Carlos. Que aquí vas a cobrar poco. No, pues... La colaboración, Carlos. Y ese prestigio, ¿eh? Y ese prestigio. Además, de verdad, una buena compañía. Que sería una buena idea, ¿no? Que a partir de ahora, con la crisis que hay, pues los políticos que entrarán entrarán sin cobrar ningún sueldo. Ah, pues mira, no estaría mal. Y también decir lo que ha comentado Juan Antonio, de que se fueran a la caseta del Partido Popular a tomarse una cervecita. Sí. Pues tampoco sería mala idea, ¿no? De que todas las casetas, yo no soy de ningún partido, lo digo de antemano. A mí mi partido es mi marido, que es el que me trae el sueldo. Ah, pues está bien, está bien, está bien. Y es el mejor presidente de ningún mundo. Que no es mal partido su marido, ¿eh? Ningún, eso vamos, lo abra igual, es mejor no. Bueno. Pues eso, hay muchas casetas que son solidarias, ¿no? Con otros países, casetas que son solidarias y muy altruistas, pues nada, a poner todo un baremo de presión más bajito, o hacer, dar una copita gratis a las personas que se vea que son necesitadas. Ya, ya. Es nada más que eso. Pues no estaría mal, ¿eh? Hacerlo una buena idea, pero vamos. Predicar, predicar el ejemplo. Ya que él ha puesto el PP, pues yo lo amplío a todos los partidos que son solidarios. Muy bien. Pues está bien, es una buena propuesta para la feria. Muy bien. ¿Eres ferianta, vecina? Yo sí, pero... Porque te toca ahí al lado, ¿no? Bueno, porque tengo que aguantarla. Exactamente. Pero vamos, hay quien lo aguanta más, hay quien lo aguanta más porque los pisos que están en el balemán, pues la tienen pegando justo a sus paredes, hay niños chicos, hay personas mayores. Claro. Yo llevo muchos años diciendo eso, pero por lo visto no hay sitio, no hay interés ninguno, pero a mí la ayuda no le gusta la feria y me voy. Ah, pues estupendo. Estupendo, como es el presidente, pues es el que manda. Y muy a gusto conmigo hoy. Y muy a gusto. Muy bien, muchas gracias señora, muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Bueno, tenemos que ir terminando, faltan cuatro minutos, ¿eh? A ver, a ver, sí, Salvador... No, la pregunta es muy corta. Oye, lo de la murta que ya de ser muchacha de los 200 euros, ¿qué pasó? Supongo que como le dijo el señor Capote, como era de buena familia, además que lo es, que yo los conozco personalmente, pero bueno, imagínate el caso que a lo mejor no hubieran sido de buena familia según el concejal, ¿no? Entonces no se hubiera solucionado nada, ¿no? La pregunta va por lo siguiente, es que ayer tarde a las nueve menos cuarto pasa una pareja de policía local por la plaza de San Francisco, hay un coche, un todoterreno con una caoneta hasta detrás, aparcado en un sitio de minusválido y otro coche aparcado en la acera de enfrente, en el sitio que donde está para minusválido en la acera, aparcado y esa pareja de municipales pasó por allí como periquillos por su casa, no hizo ni puñetero caso. Bueno, pues ahí está la... Hay que tener medidas, eh. Carlos, vamos muy rápidamente. Os voy a contar, sabéis lo que es el NUSU. ¿Perdón? NUSU. 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 Es curioso, es una escritura de mujeres, solo de mujeres. Esto nos enteramos en la conferencia que hubo en Pekín en la ONU sobre la mujer. Ahí apareció una mujer, Yang Wenbi, que murió en el año 2004 con 98 años, que era la última mujer que conocía de esta escritura. Esto, por lo visto, se remonta en China al siglo III. En el siglo III, en aquellos tiempos sabéis que, bueno, la mujer no tenía derecho a estudiar ni a nada, entonces empezaron, se crearon una escritura que solo entendían las mujeres, paralela, parecida, pero no tiene nada que ver con los símbolos chinos. Dice que son, la forman unas dos mil palabras que columnas verticales de izquierda a derecha. Entonces, esta es cuando, claro, una hermana se casaba, una hija se casaba, si va a otra población, pues, sobre todo en las bodas, cuando se juntaban en las bodas y tal, se regalaban o bien abanicos o bien manuscritos y lo que parecían simples adornos eran escrituras, le decían cosas y los hombres no se enteraban, ¿no? Tradicionalmente, cuando la persona moría, todos sus manuscritos y estas cosas se quemaban con ellas, se desaparecían, ¿no? Pero entre ellas se iban comunicando con esta especie de manuscritos que el hombre no se enteraba. Claro, cuando, esto se fue perdiendo cuando llegó la Revolución Rusa, todo esto todavía, aparte ya te digo que cada persona se quemaba, los guardias rojos pues quemaron casi todo. Luego ya vino la apertura de la mujer al estudio en la China y se fue perdiendo y esta persona se descubrió era la última, la última que conservaba esto, que de todos los manuscritos lo están estudiando ahora, siguen estudiando ese idioma para ver todas las características y están recopilando lo poco que queda. Pero es curioso, fíjate tú lo astuta que es la mujer, que aunque no ha dejado así, fíjate tú lo que inventaron un idioma que solamente conocían ellas, no estaría mal. Podemos inventar nosotros un... Lo invento lo político. Que habla un idioma muy bueno de la mano puesta y la mano tendida. Ah, muy bien. De la mano tendida. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos que ir terminando, gracias Juan Antonio, gracias Salvador, gracias Carlos. Oye, ¿qué tal por tu tierra, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Has estado por allí hace poco, no? No he estado en Zaragoza concretamente no, porque toda mi familia se va... Otra vez a Vinaros, he hablado de Peñíscola, tienen piso mis padres, mi hermano y tal, nos juntamos todos ahí, en verano, mejor que en Zaragoza, que en Zaragoza como Sevilla, en verano. Sí, sí, también es calurosa, ¿no? Bueno, eso es como Sevilla y hay que dejarlo aparte. La pega, la pega, ¿eh? Y te vas también a Peñíscola. A Peñíscola, claro. Bueno, 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 hay mucha gente de ahí que se va para allá, ¿no? Peñíscola, Benicarlo, Vinaros, toda esa zonita de ahí. Está bien esa zona, ¿no? Bueno, pues gracias Juan Antonio, gracias Salvador, gracias Carlos, hasta la semana que viene, que estaremos ya en la... Y a recoger los tickets de la feria. En la previa de la feria. Os prepararemos aquí un jamoncito, queso, vino, que no falte de nada. De todo. Gracias. Adiós. Adiós.